¿Qué tal chicos? Seguimos con Fortnite en un minuto. Para derribar las estructuras de oponentes es muy sencillo, no ocupas esperar a que construyan los oponentes o los más jugadores en Fortnite. Podemos agarrar el avión que tenemos en los 5 puntos del mapa y venirnos al Coliseo y derribar las estructuras que tenemos dentro de él. Como pueden ver se va actualizando, llevamos 7, 8, 10 de 10. Así de sencillo. Solamente tenemos que ir por una avioneta a uno de los 5 puntos. Punto 1 aquí. Punto 2 acá. Punto 3 acá. Punto 4 acá. Y punto 5 acá, como lo mencioné en el video aquí adjunto. junta 5 acá. Ponientos de Gracias por ver el video.